Él te ha regalado Él te ha regalado dos cosas ya Tú nunca me regalas nada, pero él ya me ha regalado Tres regalos Me da igual, yo voy a hablar con él también Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo Videazo Hoy estoy súper emocionado porque es un vídeo que creo que va a salir Súper chulo, de verdad estoy Súper emocionado por hacer esta vaina El caso es que chicos, como habéis visto Por el título y por la miniatura Vamos a regalarle regalos a mi crush Hombre, no le vamos a regalar hojas de papel Como veis, esta es la pedazo de tienda de hoy Es una tienda que está súper chula Con unas skins brutales Hay muchísimas skins legendarias Hay un montón de skins súper chulas Gestos muy guapos y sobre todo Este baile Y si estáis aquí en la tienda No olvidéis de poner el código Arta En vuestra tienda de Fortnite Y así 100% la chica que queréis Os amará Muchísimas gracias a todo el mundo que pone el código Arta Sois los mejores El caso chicos, ahora mismo mi crush Tanix está en directo Y yo pensando y pensando y pensando Cómo la podría sorprender He decidido hacer lo siguiente Como ya ahora mismo está en directo jugando Fortnite Vamos a regalarle objetos de la tienda El caso es que ahora mismo está en partida Entonces lo que voy a hacer es esperarme un poquito Y después vamos a proceder a regalarle los regalos Y cuando se salga de la partida Va a haber el primer regalo No le vamos a regalar solamente un regalo Sino que le vamos a regalar dos Así que nada chicos Vamos a ver esta partida Y después procedemos con el regalo Vale, mira, hay un pavo aquí Sabe que estoy aquí, eh Está aquí, está aquí, está aquí Se está peleando, se está peleando con otro Muerto Vale, perfecto Acabo de matar a una persona Y aún le queda otra en la casa Vale Está aquí el pavo, eh Vale, a ver, ¿dónde estás? Crack, ¿sales o qué? De la casa O te voy a tener que sacar yo, tío Qué pesado Tío, de verdad Salete de la casa Estás campeando Que flipas, tío Le ponen una trampa Y ahí está Es un normal, tío No se asoma, tío Qué campero, loco De verdad ¿Por qué me toca tanta Tanta gente campera, tío? Es que no entiendo Estoy fuera Esperando a que salga, tío Que no quiero entrar Para no comerme ninguna trampa Y para que me mate campeando O menos todavía Madre mía Qué fracaso Le he motado, le he motado Le he motado una buena Le he motado una buena Le vamos a rushear No te vayas, crack Vale, buena Qué buena kill esa es Qué buena De momento lleva dos kills Sinceramente espero que muera pronto Para regalarle ya el regalo Y se están peleando Y se están peleando Ahí, vamos, vamos, vamos Vamos, que se están peleando Es mi oportunidad De momento llevamos dos kills Se están peleando ahí de hostias, tío Se están peleando ahí de hostias ¡Oh! ¡Es mi paso! ¡Es mi paso, Nede! Mira, 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 mira Mira qué baile Dios, madre mía Cómo está mi cruz con los snipazos, ¿no? Una bala, una bala, una bala, una bala, cabrón Una bala ¡Ojo! ¡Hostia! No, no me lo creo Yo estoy flipando, tío ¿Qué coño es esto, tío? No te vas a curar, crack O me matas o te mato Pero no te vas a curar Vale, ahora sí puede que se cure Porque igual me mata este tío A ver, matamos a este No me lo puedo creer Que acabo de caer Vale, mata a otro Y le queda última persona Está a 23 de vida ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! Cuando quiero que me saque peces Me saca armas, ¿eh? Joder, tío Venga, crack Corre Vale, chicos Ahora mismo está en partida Y ahora mismo es nuestro momento ¿Qué skin le vamos a regalar primero? La verdad es que la tienda está súper chula Y no sé qué elegir Me encanta la skin de panda Pero es que cuesta 2.000 pavos Y yo no los tengo Esta skin de 800 pavos también me encanta Lleva una gorra súper bonita La verdad es que estoy dudando ¿Qué puedo regalarle? Yo creo que para calentar Podemos regalarle el baile Pero la verdad es que está muy chulo Para calentar Comprar como regalo Y vamos a buscar a Tanix Tanix Youtube, aquí está chicos Este amigo ya tiene objeto, no puede ser Tanix ya tiene este objeto No me lo creo Chavales, yo creo que ahora mismo estáis entendiendo Todo el mundo mi mirada Comprar como regalo, aquí está Tanix Youtube Caja de regalo, nuestra caja de regalo Va a ser, va a ser Esta, para el primer regalo le vamos a poner El color amarillo, pero para el segundo El rojo, le vamos a escribir Disfrútalo, guapa Te lo mereces La mejor crush de Youtube, code harta Se lo vamos a regalar y después De cuando termine la partida, vamos a ver su reacción Dios Dios Pero este pavo, ¿quién es, tío? Pero este pavo, ¿quién es, niño? No, tío Me estoy poniendo muy nerviosa, tío Me mata No, tío Top 4 Con una escopeta Ay, épica de mierda Lo he dejado en la mierda, tío Estaba 200 el pavo Vale, chicos Perfecto La acaban de matar Ahora mismo se va a salir de la partida Y va a ver nuestro regalo Y no podía hacer nada, de verdad Ojo, chicos, que está en la lobilla Por favor, esa es, por favor Está muy, muy, muy tolla Hemos subido ya a nivel 100 ¿Y mi regalo? ¿Mi regalo dónde está? Eh, gente Estaba con el móvil mirando Instagram Me acaba de llegar un regalo Me acaba de llegar un regalo del señor Arti No me lo puedo creer Disfruta la guapa, te lo mereces Eres la mejor cruz de YouTube Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver qué Qué creen que va a ser, gente Qué creen que va a ser Por el teatro A ver, digan Que les leo Vamos a abrirlo Y sacarnos de dudas Vamos a darle 3, 2, 1 ¡Hala! Pies locos, nene Pies locos Ojito Está muy guapo, tío Está muy guapo Me lo voy a poner Me lo voy a poner Va, me lo voy a poner Me lo voy a poner Y me voy a quitar Me voy a quitar esto Me voy a quitar este Y me voy a poner El que me acaba de regalar El señor Arti Nada, me voy a darle Otra partida La verdad que me es 14 regalos No me lo esperaba para nada No sé si está viendo el directo O qué Por la cara me hace un regalo Supongo que estará viendo el directo No lo sé Venga, nene Toma ¡Uh! ¡Eni paso! Chavales, se está sacando Una partida de locos Vamos a aprovechar rápidamente Para irnos a la tienda Quiero regalarle ahora mismo Una skin Esta, la de Diana O esta La verdad es que esta skin No creo que se la vaya a regalar Porque es muy fea Ahora mismo estoy entre esta Y la Diana Este pago es bueno No me lo creo No me lo creo Pensaba que me iba a bajar Chavales, me he decidido ¡Uh! Vale, vale, vale ¡Ah! La tormenta Voy a comprar La Diana Compra como regalo Y vamos a ver Donde está Tanix Aquí está Tanix ¡Wow! Me acaban de reventar Me estoy poniendo muy nerviosa, eh Me estoy poniendo muy nerviosa Porque hay otro pago por ahí Disparando ¿Cómo que ya tiene? ¿Qué pasa? Pues le vamos a regalar esta Entonces Ahora le vamos a poner Un mensaje súper picante Vale, tenemos la kill Quedan solamente dos Quedan solamente dos personas Puedo aguantar aquí todavía Tanix Ven ya a mi casa Que te esté esperando Jeje Y una carita guiñando el ojo ¡No! ¡No, tío! ¡Me mata con una scar! ¡Qué mal lo he hecho, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No me lo creo, tío Le he cagado muchísimo Entre la tormenta, tío No me lo creo Lo he hecho fatal, gente Lo he hecho fatal, tío ¡Qué pena! A ver, a ver, a ver A ver Síganme todos los nuevos, gente ¡Hala, regalito! ¡Han recibido un regalo! Tan y fin ya A mi casa que te estoy esperando Te has regalado Te has regalado dos cosas ya Yo, qué susto me he acabado de pegar, loco Yo qué sé ¿Cómo he pillado dos cosas que te has regalado? Yo me he acabado de pegar Un susto de loco ¿Quién te has regalado? Eh... Harta ¿Qué dices? Venga a mi casa ya Que te estoy esperando O sea, nunca vengo A ver ¿Quién te regalas? Y me vas a decir Que ahora te lo regalaste, tío ¿Qué quieres que lo haga yo? ¿Qué me regalas? ¿Qué te puso? Ven ya a mi casa Que te estoy esperando ¿Qué lo dices? No, a mi niño Déjate volver ya Abrimos el regalito Abrimos el... ¡Hala y me regalas la skin! ¿El primer regalo de quién fue? De harta pesado, tío Que estoy en directo ¿Qué dices en la boca? Me da igual Y yo voy a hablar con él también Déjate volver ya Si es un regalo, mi niño ¿Qué tontería estás diciendo? Que venga a su casa Pero que eso lo hace de broma, mi niño Eso lo hace para el salseo, mi niño Eso lo hace para el salseo Porque estoy en directo ¿Sabes que estoy en directo, mi niño? Yo también lo voy a llamar De broma ¿Sabes? Joder Siempre lo mismo, loco Sí, sí, siempre lo mismo Después hablando Pues nada, siempre lo mismo, mi niño Siempre... A mí no me regalas cosas Porque tú no me regalas nada nunca, mi niño Tú nunca me regalas nada Pero él ya me ha regalado Tres regalos Pues nada, gente Voy a acabar el directo ya Porque no... Bueno, voy a acabar el directo ya Porque paso a estar aquí Discutiendo en directo, la verdad Voy a acabar el directo ya, la verdad Muchísimas gracias por estar aquí Gracias harta por el regalo Si está viendo el directo Que supongo que sí Que está viendo el directo Por eso que me hiciste los regalos Entonces es la que mis gracias Y nada, gente Voy a acabar el directo Gracias a todos los que me siguieron Y nada, me voy a acabar el directo ya Porque ya estoy enfadada ¡Gracias!